Bienvenidos a La Liga del Código, un podcast de Developers para Developers. En este episodio, número 62, hablaremos de Creando Impacto Social con la Inteligencia Artificial. Y para mí, traemos un experto, Ranier Mayor. Hola, hola. Bienvenido a otro episodio de La Liga del Código. En el día de hoy, nos acompaña un invitado especial con vasto conocimiento de programación, inteligencia artificial y predicciones en el área de salud. Nuestro querido compañero, Ranier Mayor. Ranier Mayor es ingeniero telemático, emprendedor y filántropo. Y nada, antes de entrar en materia, Ranier, bienvenido. Y háblanos un poco de ti. Muchas gracias, Manuel y equipo de La Liga del Código por la Invitación. Nos conocemos ya, el público no lo sabe, pero tenemos casi que salir conociendo, ¿no? O sea, que hay confianza por aquí. Sí, sí, sí. Tenemos un tiempito ya desde la universidad. Casi desde la universidad, casi 11, pero fue en 2009. Sí, sí. Daniel, entonces cuéntanos un poco de quién es Ranier Mayor y qué está haciendo actualmente. Bueno, yo, como decía Manuel, yo soy ingeniero telemático. Es algo que estudié realmente porque yo entendía que la tecnología era el mejor camino para ver a su impacto. Entonces, yo desde chiquito, los más jovencitos, siendo más honestos, siempre creo que hace algo que contribuya a nosotros, a la sociedad, a las comunidades, a la tierra en general. Yo creía, bueno, yo no voy a estudiar medicina, porque mi madre, en mi familia hay mucha madre, como me dicen que no estudiar medicina. Ella me voy a estudiar tecnología, que es algo que yo entiendo que es transversal, o que todo va a ser a través de eso en el futuro, desea yo. Entonces, nada, empecé a estudiar ingeniería telemática. Ahí me di bien duro con lo que era la carrera, porque como mucha gente que va allá no sabía lo que era. Y realmente puedo decir que hubo partes de la carrera que me mataron mucho, otras no tanto, pero la carrera en general me formó mucho en el sentido de, hay que buscarle la vuelta a la cosa, hay que buscarle solución, sí o sí. Entonces... El suelo de ingenieros. Exactamente, el suelo de ingenieros. Yo diría que la gran mayoría de los problemas que yo he consultado en el profesional no son tantos técnicos, pero hay que resolver una manera que uno no es realmente definido. Entonces, eso suelo 100% de la carrera. También, a mí me decían antes, pero, pero no, pero, ¿cuánto preocupado? Pero yo cogí todo el sofoco que iba a coger en mi vida, la cogí estudiando telemática. Entonces, yo no creo que vaya a tener ese sofoco que nunca más, o va a ser muy poco que lo cojo. Entonces, estudiando telemática, empecé a trabajar en una consultora dominicana. Luego de ahí, a un startup, una empresa de fintech, junto con Wiener. Y luego de ahí, entonces, Wiener y dos más y yo lanzamos una primera compañía de consultoría también. Ahí duramos, si no me equivoco, tres años. En el último año, ya yo tenía una amistad de una persona que fue a Singletary University, que estaba en NASA, en Stitcher Park, que me decían, no, lo que tenía que ir ahí. Entonces, yo me etiqueté lo que era eso y me empecé a preparar esos últimos años para crear un perfil suficientemente bueno para que me aceptaran. Según tengo entendido, Singularity es la universidad de la NASA, ¿verdad? Está en la NASA, sí. Está en la NASA, ok, ok. Entonces, preparar el CV significó varias cosas, preparar, o sea, preparar la aplicación significó varias cosas, como preparar el CV. Pero también, como que, volver al perfil un poquito más internacional, entre comillas, visitando, oyendo conferencias, no nada más de tecnología, pero de tema social o de tema empresarial. Y, entre otras cosas, como que, mostrar también un lado social al tema de que yo quería ir. O sea, mi perfil era muy tecnológico. Yo estaba buscando gente de tecnología y gente que tenga un interés social. Entonces, justamente por ahí fue que yo amas de la cosa. Una pregunta. En Singularity University, ¿tú aplicas un programa específico? Y si sí, ¿a cuál te aplicaste? Sí. En ese momento, nada más habían dos. Que era el Executive Program, el programa ejecutivo, y el Graduate Studies Program, o el programa de estudios graduados. Entonces, yo estudié al ESP al segundo, que era como de socialidad, vamos a decir. Entonces, ese programa duraba tres meses. Digo duraba porque el año pasado ya dejó de existir momentáneamente. Ellos dicen que lo están preparando para hacerlo aún mejor. Pero era allá, junto con un grupo de 80 otras personas de diferentes partes del mundo. Pero, como decía, está mirando un poquito. Y me aceptaron en el 2015, por ahí y por allá. En ese momento, Google estaba dando becas, pues, me andan por ahí y por allá. Y yo fui uno de los que eran uno también. Y, nada, allá yo voy con la mente abierta. O sea, no sabía que realmente era lo que me iban a enseñar. Ellos tienen en su página, ¿verdad? Toda una descripción de lo que es. Pero hasta que tú ya no sabes realmente lo que es. No me hicimos nada con telemática. Hasta que tú no estabas ya haciendo la lucha, tú no sabes lo que es. Y, nada, el primer día de clases, en la mañana. En la mañana se llamó cuando era en la tarde. Cuando el primer día de clases, me contacté a una persona que era mi número. Él se llama Desi Pajajraya. Él le llama Lacia. Me dice, hi Reynia, yo soy Desi, estoy un poco perdido en el sitio. Entonces, yo, cúchale, por eso es buena, que yo no tengo que hablar de mami como si yo lo conociera hace mucho tiempo. Y nada, esa persona cuando la conocí, luego se volvió, él me comentaba que el problema con el dengue, que es una enfermedad vectorial, que me afecta mucho a la americana, pero ahí yo me enteré que afecta a todo el mundo realmente. Él me decía que el problema con el dengue no es que no se sepa qué hacer, es que no se sabe cuándo hacerlo. Porque al tú tener muchos brotes, en muchos casos, tú tomas medidas no planeadas, no planificadas. Entonces, si hubiera algo que pudiera predecir justamente qué va a pasar, entonces realmente ahí tú tendrías un hecho o algo mejor para poder contactar a la enfermedad. Entonces, yo en ese momento estaba leyendo mucho de inteligencia artificial, aunque allá en Cincinnati se ponieron un módulo de todo eso. Yo ya había leído un poquito y él me comentaba que tenía acceso a otros profesores justamente de eso en Malasia. Y juntos como que creamos un diseño de lo que sería un sistema de predicción. Y ya para los tres meses duró, bueno, dos meses y medio que duró el programa, ya para el final teníamos ya un prototipo funcional. Entonces, en el programa, antes de hablar de lo que hacía el prototipo, en el programa lo que se dividía en dos partes, uno en la parte tecnológica y otro en la parte social. Entonces, en la parte tecnológica, lo que nos enseñaron eran tecnologías. Tanto cosas como que yo viví en la carrera, como cosas que no se van a ver hasta unos cuantos años. Estaba hablando de programación, electrónica, grebe, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, machinery, robótica, blockchain, entre unas cuantas cosas más. Nanotecnología, por ejemplo. Y también la parte social. La parte social en ocho ramas. Entre ellas estaban salud, educación, gobernanza, unas cuantas más. Y básicamente esa fue la parte quizás que no me interesó porque los speakers eran quizás de más alto nivel. O sea, una vez fue un premio Nobel, una vez fue un director de la NASA. No fue hablar de la tecnología, sino de la misión de la NASA, por ejemplo. Fue varios políticos, o sea, varios gobernantes también. Y gente de ONGs que daban un impacto. Y gente de empresas también que tenían una rama social. Entonces, ya yo por ahí como que quería básicamente armar algo que realmente pueda ser un impacto. Además, que soy yo todavía de jovencito, como dije al inicio. Y nada, cuando resultó el prototipo, que lo hicimos una semana antes de que se acabó el programa, justamente al final del programa hubo una competencia. Que el que ganara se le iba a dar 10 mil dólares y el chance de aplicarse al prototipo en algún sitio. Entonces, en esa competencia nosotros hicimos un pitch. Fue el primer pitch de AIME. Así se llamó ese proyecto. Que hoy es una compañía. Pero el punto fue que ganamos esa competencia. Y el primero eran los 10 mil dólares y el chance de ir entonces a Rio de Janeiro. Enseñarles a todos los gobiernos y a ver, vamos a decir qué es lo que, o a ver cómo se aplicaba la tecnología. Entonces, después de ahí, mi carrera realmente empezó en la parte de un emprendedor. Y de ahí han sido ya muchos casos, tanto de éxito como también de fallos. Pero eso fue lo que además se me ha llevado ahora a donde yo estoy ahora, básicamente. Qué bien, qué bien. Súper. Entonces, tú comentaste un poquito de cómo empezó AIME. Empezó como el proyecto en el cual tú tenías al final de tu programa en Singularity University. Ganó el programa que tenía y también fueron a Rio de Janeiro a probarlo. ¿Qué tal o cómo ha avanzado AIME a partir de ahí entonces? Bueno, a partir de ahí, bueno, justamente en ese propósito, lo que hice a este piloto, ¿verdad? En Rio de Janeiro, lo que hicimos fue adaptar el modelo que teníamos, ya hecho, para Brasil. Entonces, cuando vamos a trabajar con modelos de Machinery, no tenemos que tener muy pendiente la data. O sea, el problema que tú vas a tener cuando tú quieras salir de Machinery es, ¿dónde está la data? Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a esa data es donde justamente la compañía quizá, entre comillas, más lucha coge o que más se esfuerza en hacer. Porque con data, tengo que suponer algo muy básico sin ningún tipo de costo. Pero el punto fue que ahí yo me di cuenta realmente lo que es obtener data y lo que es obtener un cliente gubernamental. Entonces, nosotros llegamos a Rio, recuerdo yo, un miércoles, y nos habían pautado que no hay otro miércoles. Es decir, reúne con gobierno, tanto local, como estatal, como nacional, en esa semana completa. Y, obviamente, mostrando la tecnología. Lo bueno fue que en todas esas, vamos a decir, reuniones, se demostró que era un interés muy crucial o muy tangible de lo que es la plataforma. Lo único malo fue que se resultó un poco en la data, porque nos llegó unos cuatro días antes de nosotros irnos de Brasil. Pero, esos cuatro días fueron just enough para nosotros poder hacer un primer prototipo en Brasil. Entonces, yo me acuerdo que el día antes de yo irme, yo presenté. Y dijimos, ok, entonces se lo vamos a dar 100% gratis. Y entonces nos dicen que es lo que nos manda un correo o algo. Y, nada, por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Eso ya fue a finales de noviembre del 2015. En febrero del 2016, nos escriben que les gustó lo que estábamos haciendo, que querían ir un poquito más acabado. Y que quieren que estemos allá, guardar las olimpadas de río en el 2016. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que yo iba a viajar, si no me recuerdo, era en junio o julio. Y, en ese momento, como que también yo ya había decidido que esto iba a ser lo que yo había enfocado en los próximos años. Entonces, la persona que comentaba al inicio, que me llamó, efectivamente, esa fue la persona que se comentó a mi socio. Y, bueno, a partir de ahí, yo recuerdo que eso fue en febrero, que se llamó. Y, ya, a inicio de marzo, ya tomó decisión y que sí, esto es lo que vamos a hacer. Y, allá en adelante. Entonces, ¿qué pasa? El sector en eso está implementando, que, básicamente, el sector de impacto, el sector de gobierno, requiere muchas pruebas o muchas verificaciones y muchas reuniones para realmente optar a un cliente. Entonces, algo que yo me he dado cuenta, lo que le dimos cuenta rápido, es que a la gente le gusta mucho las marcas. La NASA, Singularity, de verdad, hablando. Y, en esos momentos, la Comunidad Nacional de Emprendimiento, como que tenía también muchas competencias, muchas, sí, competencias sobre diferentes temas. Entonces, yo dediqué esos cuatro meses, cinco meses antes de la Olimpiada, a aplicar a todo lo posible, que no solamente no iba a dar visibilidad, pero también iba a dar reconocimiento y no iba a dar dinero. Entonces, recuerdo que ganamos una, y fue en Reino Unido, que nos dieron 13.000 libras. Y, ya con eso, entonces, pudimos pagar un primer desarrollo, una primera versión de algo funcional. Había trabajado todo un equipo, dominicanos, Winner también, que no solamente hicieron la parte visual, pero también la parte del dashboard, pero también la parte del backend. Fue el MVP, dígase, un prototipo. Exactamente, exactamente. Fue en esa época que nos fuimos allá. Y, realmente, fue bastante interesante porque, aunque el sistema introducía, era otro paso más en el sistema de salud de ellos, realmente a ellos les gustaba porque, aunque ese paso más, a mí me decía, era una burocracia, ellos daban mucho más control sobre lo que estaba pasando. Estamos hablando de que, por ejemplo, ellos daban una semana, una semana por lo menos, en obtener data del día de hoy. O sea, si yo, si se supone un caso hoy, sería en una semana que yo vería ese caso en los sistemas de ellos, porque era todo manual y todo físico. Entonces, número uno, se ha metido ese sistema y ya, diariamente, yo tenía actualizado lo que estaba pasando en situaciones. Ya eso es una ventaja grandísima. Segundo, ya tenía toda la data analizada. O sea, los mapas, la grafiquita, las ubicaciones de esas personas, ya la tenía mapeada automáticamente. Entonces, algo que pasa mucho en salud pública, que pasa mucho, no solamente en salud pública, pero quizás en todos los estudios sociales, es que tú tienes personas que son entrenadas para tomar decisiones o salen datos, pero no hay datos ni gráficas que ellos puedan utilizar. Entonces, tienen que tener médicos, analistas, con maestría, por ejemplo, con un Excel todo el día, tratando de romperse la cabeza para poder analizarlo, para poder hacer una gráfica. Entonces, ya las escuelas, por ejemplo, de epidemiología, son un poquito más conscientes de eso, le dan reprogramación a algunas escuelas, pero la mayoría no. Y mucho más no vamos a decir el sector de eso en los países en el sector. Entonces, realmente, si me preguntan, ¿cuál es la ventaja más grande en su tecnología? No es tanto en la predicción. La predicción es, como decir, el punto que nosotros entramos. Pero la ventaja más grande es la organización que le damos a todo el proceso, desde que se reporta un caso hasta que se va a tomar una decisión sobre un agrupado, sobre una comunidad, sobre un país, sobre un estado, sobre una provincia. Entonces, la predicción, claro, funciona y te da una proyección en los próximos tres meses de qué va a pasar. Pero ya ellos se van a tener con ese dashboardcito lo que está pasando ahora mismo. Ya eso es un valorado grandísimo para ellos. O sea, estamos hablando de que tres técnicos que están ahí pueden indicarse a hacer otra cosa por municipio, por ejemplo. A nivel nacional, estamos hablando de todo el departamento. Entonces, ahí también nosotros empezamos a hablar de temas de modelo de negocios. Entonces, lo que yo había aprendido trabajando en el sector dominicano es que tú tenés que cobrar algo que te dé recurrencia o te dé tranquilidad. Entonces, el modelo de negocio siempre ha sido suscripciones. Siempre que se puede, claro. Y, bueno, ahí dejamos Brasil dos años. Después, gracias a esa implementación, fuimos a Penang, en Malasia. Después en Malasia a nivel nacional. Y después en Malasia a nivel sector privado. Entonces, el sector privado fue con una aseguradora, que todavía es cliente de nosotros. Y que le damos un servicio diferente, no dos predicciones de dengue, pero más análisis de los casos que ellos reciben. Por ejemplo, una aseguradora quizás yo tenga una persona que tiene diabetes o una persona que es hija de alguien que tiene diabetes. Entonces, lo que hacemos son perfiles de riesgo basados en toda esa data. Sería muy complejo. Probablemente, grupo la data, ve cuáles son tus antecedentes o tus precondiciones y asignarle un número según un modelo predictivo. Desea, no, mira, tú tienes tu idea en este sitio, que ganan tanto dinero aquí, tienen un trinidad educativo en promedio, tienen tales factores, tienen tal edad, o tienen una historia genética de esto. Entonces, te asignan un número. Y la aseguradora es lo que hace programas para ese agrupado. Por ejemplo, gente que tenga un poco de riesgo 4, digamos, 5 en marzo, 4 en segundo marzo, nos lleva programas para ellos, para que ellos no se enfermen. Por ejemplo, si una persona que tiene mucho riesgo va a tener diabetes, yo mensualmente le mando un correo, le llamo, diciéndote, mira, tienes que tomar estas decisiones, mira, tú ocupas ganas de cosas saludables, mira esto. Lo llaman, por ejemplo, va a hacerse un check-up esa misma semana, por ejemplo, para ver qué tal. Pues la idea es justamente lo que se hace en su publicación, que es tratar de prevenir. Prevenir, pero tú no tienes que tratar. Y también hay una aplicación móvil, que esa sí es de dengue, que es lo que le informa a la ciudadanía de dónde están pasando los brotas. Y una preguntita, con respecto al dengue, ahora mismo, según recuerdo, la predicción en aquel entonces, cuando el proyecto comenzó en Brasil, era de un 86%, ¿siguió así de bien o...? Por país, se puede hablar, porque, por ejemplo, en Brasil sí fue 86, en Malasia es de 84, hicimos también un brotón en Singapur que fue 88, pero todo se ve mucho a la edad que podemos hacer. Sí, es algo bueno que hay que mostrar. Pero todo depende de la data, porque, por ejemplo, la data que tenemos en Singapur es más completa que la data que tenemos, por ejemplo, en Brasil, es mucho mejor, limpiada. Entonces, todo eso influye, por ejemplo. Ray, una pregunta. Esa experiencia que ustedes en AIME han obtenido evaluando diferentes países, administrando casos, administrando la data, ¿le ha servido de algo en esta situación que nosotros estamos viviendo ahora con respecto al coronavirus? Aunque no está absolutamente nada relacionado con el tema de la predicción de dengue. Pero, ¿hay alguna experiencia que tú hayas podido utilizar en AIME para la situación que nosotros tenemos ahora mismo? Sí, incluso, aunque la empresa se enfocó siempre en dengue en un inicio, ya desde hace año y medio, como que hemos hablado de especificar un poquito más. Y ya hay otras soluciones que no nada más son dengue. Pero, en el caso específico del COVID, realmente nos ha ido muy bien dando importancia a lo que es la tecnología y lo que es la predicción y lo que es simplemente tú tener datos ordenados. Entonces, en febrero, nosotros lanzamos un dashboard único para el COVID, totalmente gratis. Y el estado más grande de Malasia, que se llama Selangor, lo tomó. Entonces, ya para marzo, cuando la cosa se puso, vamos a decir, un poquito fea, ellos nos dijeron, ¿ustedes van a hacer? Lo que nos van a decir a nosotros qué hacer. Entonces, básicamente, se nos dio toda una apertura que nunca hemos tenido tan grande. Porque normalmente tú pides, por ejemplo, qué sé yo, diabetes o dengue, te dan datos nomás de eso, te dan datos de todo, te dan datos de dónde que lleve la gente vieja, de la mayoría de los 70 años, dónde que lleve la gente con precondiciones, el nombre de cada calle, la casa, qué tipo de casa. Todo, todo. Y realmente... O sea, que en tus manos estaba... Dependió la vida. Entonces, perdón. Básicamente, ahí ellos se dieron cuenta del valor que tiene eso. Porque el tema es que las decisiones a nivel gobierno, que son quizás las más importantes que se pueden tomar, porque impactan en toda comunidad de la persona, ¿verdad? No siempre se toman con data o con base. Cuando tú tenés algo crítico, una crisis como el COVID, y tú te creas algo que tienes que hacer, porque tú realmente tú no sabes qué hacer. Aunque tú te has entrenado para tomar una crisis, tú te has entrenado para tener los insumos que te van a dar una decisión, tomar una decisión. Entonces, básicamente a ellos les encantó. Y ahora está en un proceso de tener un joint venture con ellos, en el cual por los próximos tres años vamos a manejar toda la data de ellos. No hablamos del COVID, pero de todo eso lo publicaré en el sector estado de Selangor. O sea, ya vete, vengue, todo eso. Wow. De igual manera, de igual manera, el otro día vi una noticia, o creo que un tuit, en el cual tú estabas junto con el presidente de la República con respecto a la situación del COVID aquí en el país, en República Dominicana. ¿Cómo ha sido esa interacción con... ¿Eso es Aime o tú independiente o cómo ha sido? Fue como iniciamos con Aime en Selangor, que fue gratuito al principio, pero se van a tener gratuito aquí en Dominicana. Pero no sé, pero vamos a hacer un pequeño repaso atrás. Yo, desde agosto del año pasado, soy director de tecnología de la información y comunicación en el interior de economía, planificación y desarrollo. Juan Ariel Jiménez, que es el ministro, yo lo conocí allá hace un año y un poquito más, a través de una fundación en la que yo sufrimos parte, que se llama Global Checkers, que fue invitado y que también fue profesor de varios miembros. Entonces, yo siempre, desde chiquito, he querido ir a Harvard a estudiar, vaina mía. Y hace dos años ya, que Aime estaba un poquito más tranquilo, ya yo no tenía que dedicarle tanto tiempo a Aime, o sea, yo incluso estaba gordísimo, y me puse a rebajar hace dos años pasados. Y dije, ok, vamos a dedicarle tiempo a ese sueño, que quizá ahora, con quizá los premios, los reconocimientos que he tenido antes, me pueden ayudar a conseguirlo. Entonces, Juan Ariel fue justamente profesor allá, que también es estudiante, de una maestría allá. Y una persona de la fundación me conecta con él, yo ni sabía quién era él, y me dice, ah, no, mira, me no sabe de él, que él fue estudiante y que fue profesor también. Entonces, no solamente eso, pero que también era miembro del comité que elegía los aplicantes, también, ¿te acuerdas? Entonces, yo lo contacto, yo tengo dete y esto, yo soy dete y esto, tengo el teleproyecto, ¿qué será que tú me ayudas para aplicar a Harvard? Y me dice, ah, sí, está bien. Yo me junto con él, y ahí, empezando a conocer, yo le hago un pitch, siempre hay gente que yo conozco, que quiere utilizar el interés, lo que hay, obviamente se queda bastante emocionado de lo que es, y me ayuda, entonces, con la aplicación, me da el alineamiento, cosas que quizá, si tú no estás dentro, tú no ves. El punto es, que en ese proceso, nosotros nos conocemos, y logramos tener una amistad, entonces, cuando lo nombran ministro, él le hizo mandarlo al viceministro del presidente, cuando lo nombran ministro, él me dice, Ranier, quiero que tú me ayudes con tecnología, que además tenemos un año nada más, y quiero hacer la cosa bien, yo digo a él, no, yo no, yo no te voy a ayudar, porque yo tengo mi empresa, yo tengo mis responsabilidades, y, para yo realmente ir, tiene que ser algo que, valga lo más, vale la pena, y yo creo que tú lo puedes hacer. Entonces, él me dice, mira, te voy a ayudar con la beca de Harvard, vamos a hacer lo posible, si la gestión es buena, si tú realmente, vamos a ir, logras hacer lo que tú siempre haces, que es algo bueno, algo interesante, algo innovador, pues entonces, se te va a hacer un móvil para conseguir la beca. Y yo, está bien, y vamos a ir para allá. Entonces, ya ahí fue un reto nuevo, como decía, ya yo tenía en ahí, mis señores de tranquilidad, tenían más empleados, y mis labores ya eran mucho más meditativas, incluso eran más exitivas por ser, no tanto de programar, no tanto de técnicas más. Entonces, una cosa salió con la otra, también con mis ambiciones también, de ahí para allá. En ese momento, creo que ya me habían aceptado, en la universidad, cuando, sí, había tres mensajes ya que me habían aceptado, yo decidí hacer un TIFER, o diferir, al año que viene, para este año, pensando, de que también te buscara dinero para la beca. Entonces, eso llegó un buen momento, en una muy buena posición, yo desconocí lo que era el gobierno, realmente, y es un reto nuevo, realmente. Entonces, como director de tecnología, yo, en teoría, por lineamientos legales, yo nada más tengo que asegurarme que, todo el mundo, en mi ministerio, tenga computadora, que tenga internet, que sea un software, que, un proyecto que se pueda hacer, pero realmente, yo nada más estoy quieto, cuando veo algo malo, o cuando veo algo mal hecho, cuando veo algo que se puede mejorar. Entonces, lo primero que yo hice, en la primera semana que fallé, fue sentado con cada uno, de los otros directores, tanto, de las áreas de apoyo, que son áreas que, son tan basadas, como recursos humanos, tecnología, legal, todo eso es un trato nuevo, pero también, con los otros directores, que son áreas misionales, o áreas que tienen que ver, con la misión del ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo, maneja la parte económica del país, planes, proyecciones económicas, maneja la parte de cooperación internacional, todos los fondos europeos, americanos, asiáticos, brasileños, se manejan allá, y la parte también de desarrollo, como es la parte de las ACFL, las asociaciones de dinero de lucro, todo eso está regido por allá, y también la parte de inversión pública, cada proyecto del país, pasa por allá, una escuela, un metro, uno de discusionados, pasa por allá, y nada, entonces, yo me siento con cada uno de los directores, y me doy cuenta, de varios problemas, obviamente, con la dirección antigua, ya temas, de internet, y de velocidad, y todo eso, pero también temas, que con innovaciones, se pueden solucionar, por ejemplo, un proyecto, que yo lideré, fue, un repositorio de datos económicos, entonces me explico, la economía, se estudia, necesariamente, datos económicos, porque levanta esa data, son muchas, empresas, muchas instituciones del gobierno, DGI, Banco Central, Salud Pública, Educación, Ministerio de Trabajo, etcétera, que pasa, todas esas datos que se generaban, tú tenías, como 20 técnicos, sentados, sino solamente, iban cada día, a esas fuentes, déjame ver la data, de los centrales, y se publicaron hoy, déjame ver si DGI publicó hoy, porque también, lo que hacían, era copiar esa data, cuando llegaba, ponerla en un Excel, darle a Ron algo, y tratar entonces, de generar un reporte, semanal, mensual, cada seis meses, y anual, entonces, yo dije, y eso pasaba, no solamente en la parte económica, pasaba en toda la parte del Ministerio, entonces dije, no, no, pero que no puede ser, incluso tú tenías la data, que se generara en una parte del Ministerio, y se generaba también, la misma data en otra parte, porque tampoco se hablaba una con otra, entonces, todo un plan, entonces, decir, no, 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 vamos a tener un repositorio único, un sitio, donde tú puedas ingresar, tener toda esa data ya, limpia para tú trabajarla, que bots, sean que la extraen, o cualquier otro mecanismo de crawling, o lo que sea que sea, y, entonces, que tú tenías esa base de datos ahí, siempre, lo más circulizada posible, y en un estado limpio, que tú no tengas que transformar la data, e incluso, e incluso, que los reportes que tú hacías, donde se pueda, porque ya no cuento que tienen, un pensamiento económico, que no puede ser, tan simplemente, automatizar lo más posible, es decir, ese reporte semanal que tú haces, eso ya está automatizado completamente, ese reporte mensual que tú hacías, está automatizado, completamente también, el anual, el 80% está automatizado, el otro 20% tiene que ser todavía a mano, porque es, hablar de la situación, decir, bueno, mira, porque hubo un, un conflicto en el Congo, tal materia prima, se puso más cara, por lo que tal recurso, llegó más caro aquí, por lo que afectó tal y tal cosa, eso sí, no lo vamos a nosotros, no porque no se pueda, pero porque más complejo, se sale del, del, de la meta, de la resolución, entonces eso se lanzó en noviembre, de este año, no solamente por las personas dentro del ministerio, pero también por las personas externas del ministerio, si tú vas a entrar a la página del Mepid, tú vas a tener un instructivo ahí, de cómo tú ingresar a esa base de datos, que está en SQL, y es que hay toda esa data ya, que se va a actualizar diariamente, a través de bots, a través de otras herramientas, eso se hace ese proyecto, entonces, atraer la atención del ministerio de la presidencia, para un proyecto que tiene que ver con educación, entonces justamente, el proyecto era un registro de datos, pero de educación, con un mesir, un libro de educación, un libro de trabajo, Infotep, y nosotros dentro de la economía, entonces, justamente fue, tomar data, de los sistemas de, ya un poquito más fácil, ya no con bots, porque ya ellos tenían, el acceso al sistema, no acceso a su base de datos, por lo que podemos hacer unos jobs, que diariamente, o tanto equitiempos, alquilen esa data, y están ahora en un sitio único, donde, cada vez de las instituciones, puede ingresar, y cruzar esa data una con otra, entonces, ahí ha habido unos inconvenientes, no inconvenientes, pero unos, un poquito de trabajo, por cierta data, porque por ejemplo, educación, tú no tienes células, de lo hace, cinco años para atrás, porque los niños, no tenemos células, entonces, hemos tenido que hacer un match, con una tanta cosa más, pero, a través de ese proyecto, también, vamos a decir, mi dirección, ha hecho algo que no, está, vamos a decir, por ley de hacer, y ya con el COVID, bueno, pues ahí sí, realmente hemos hecho, un montón de cosas, tanto como un dashboard, que manejan citación, bajamos liderazgos, yo, a mí me ha tocado coordinar, cada uno, y todo ese esfuerzo del país, a través de tecnología, que tiene que ver con el COVID, entonces, por ejemplo, eso fue lo que, Wina está emocionando, el presidente, yo le enseñé a él, lo que tenemos en Malasia, le dije, mira, podemos llegar ahí, si tú me das acceso, a todas las herramientas, y, y me las dieron, entonces, básicamente, ahí está, salud pública, institución de salud, el COVID, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, la CISAL-RIL, de gobiernos locales, también, entonces, ahora mismo, en Dominicana, si una persona, va a una ambulancia, sabemos dónde está esa ambulancia, sabemos qué proponección, tiene esa persona, sabemos si tiene COVID o no, si tiene COVID, sabemos cuántos días, todo en aislamiento, dónde está su casa, donde está en aislamiento, sabemos dónde trabaja, cuánto van, en el educativo, sus familiares, sus dependientes, con quién vive, todo eso automáticamente, seguimiento, entonces, lo que hemos ayudado es, bueno, lo que hemos hecho ayudar, a la gestión, para darle seguimiento, y para darle un poquito más de control, a la gestión del COVID aquí, entonces, eso también, se me concedió, justamente, por trabajo ya previamente hecho, y demostrado, que, se lidera un MAPID, por ejemplo. Qué bien, qué bien. Ray, una pregunta, y esos dashboards, o sea, tú tienes una especie de dashboard, con respecto al COVID también. Sí, tenemos alrededor de 12 pantallas diferentes. Ok, esos dashboards son los que se, bueno, sirven de guía, para tomar las decisiones, que se están tomando ahora, de extender la cuarentena, modificar los horarios. Justamente, la chula que, como decía, como está en la economía, que aunque, no creo que somos los económicos, o no está presente, tiene que usar toda esa data que se levanta. Entonces, lo que hicimos en MAPID, o lo que hicieron los economistas de MAPID, fue, definir, el factor R, que es básicamente, un factor que te dice a ti, qué tanto una persona infecta a dos. Por ejemplo, en un inicio, un factor R común, era cuatro. O sea, si tú tienes el virus, si tienes el virus, tú vas a infectar a cuatro personas. Ese factor, y también, el tema de recursos. Es decir, qué tanto médico tenemos, qué tanta cama tenemos, qué tantos ventiladores, qué tanto unidad de clave intensivo tenemos. Y con esas dos variables, entonces, se definió unas cuantas gráficas, unos cuantos modelos, que te decían, mirad, esto es lo que hay que hacer, y en este momento, que hay que hacerlo. Yo pensaba, que lo que se iba a hacer, es una reapertura a nivel geográfico. Es decir, provincias como la Alta Gracia, que han estado muy bien, pensaba que se iban a dejar abrir esas. Pero se tomó la decisión de hacerlo a nivel nacional en diferentes partes. Entonces, todas esas cosas también fueron definidas a través de esa data que se levantaba. Entonces, es interesante que tú tenés realmente un gobierno o entidades que se establecen una con otra. Porque, por ejemplo, eso no estaba pasando. Tú tenías un SNS, un SIG, un SIG que estaba haciendo pruebas por su lado. Tú tenías un SIG que estaba haciendo pruebas rápidas por su lado. Tenías salud pública que estaba haciendo cosas por su lado también. Ya con una coordinación entre las partes. Ya tú sabes qué le doy a alguien, qué está haciendo a alguien para tú no replicarlo, cómo tú lo ayudas. Y en temas de recursos, incluso como yo decía, me llamé PIRS y manejé a toda la cooperación internacional. Por ejemplo, Francia, Estados Unidos, me decían, ¿te querés me ayudar? ¿Con qué te podemos ayudar? Ah, me gustan la mesa con SNS, con SIG que me dicen a mí, necesito tantos ventiladores para la semana. Ah, no, pues está bien. Entonces, en la cooperación te va a buscar esos ventiladores para que te entregan la semana y te van llegando semanas. Entonces, esa es la manza y belleza que tú tienes cuando tú te sientes en la mesa con los del mundo. Hasta en el día mi trabajo no fue tanto técnico. Fue técnico en el sentido de decir, mira, vamos a hacer esto, 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 esto. Por el fin del día tomar la coordinación. De decir, no, mira, esto toca a ti, esto toca a ti, esto va a ser así, esto va a ser así. Y eso es realmente lo que nos ayuda a nosotros a poder tomar una decisión en un buen tiempo y con base. Más que todo. Parte de la automatización de la ingesta de las datas y también el asunto de los touch wars y demás, ¿es parte del proyecto o va a ser parte del proyecto tener algún tipo de predicción con respecto a la enfermedad? ¿Contra el COVID dominicano? Sí, incluso ya tenemos predicciones de la curva epidemiológica por provincia. Esas predicciones, si la hizo AIME, pero también la hizo totalmente gratis porque ya, como digo, tenemos los modelos y también tenemos predicciones de lo que llamamos modelos S, E y EJ. Un modelo que te dice a ti qué tan buena ha sido tu gestión. Por ejemplo, el modelo te dice o te predice que tú debes tener tantos casos positivos. Si tú no tienes casos positivos, tú tienes un modelo de confianza que tú estás haciendo muy poca prueba. Entonces, la idea es tú, ok, vamos a hacer más pruebas porque el modelo me diga que estoy bien. Y si tú tienes ese modelo o esa graficita, ¿verdad? A nivel municipal o a nivel provincial o quizás a nivel sectorial, tú tienes mucha más precisión en lo que tú estás haciendo. Obviamente, los esfuerzos que nosotros hacemos no son tan atómicos a nivel municipal, pero sí se ve a ese nivel. Entonces, aquí en tema de COVID hay que tener pendiente que la predicción, aunque es buena, lo que más te puede servir como un indicador porque el tema con COVID es que hay que actuar rápido, hay que actuar con pocos recursos y hay que ver esa la data para saber qué es lo que está pasando y dónde está pasando. Entonces, en Dengue tú tienes la diferencia que tú tienes mucho más tiempo para actuar. tú puedes actuar en los últimos tres meses y tener la política pública activa en esos tiempos. En COVID no está. Pero sí predecimos para saber, vamos a decir, qué tan bien vamos o qué tan cercano estamos a ese indicador. Yo no sé qué tanto tú puedes compartir esa información, pero qué tan bien te crees que vamos y si tú crees que vamos bien o vamos peor. Bueno, mira, yo prendo mucho en COVID lo que es la data y como tú la digas, ¿verdad? Que no estoy consolidado. Por ejemplo, la semana pasada se registró el número más alto de positivos en el país desde marzo se suministió. Pero, ¿qué pasa? Hace unas semanas, o sea, la primera semana pasada, se duplicó la prueba que se van a hacer. O sea, obviamente tú vas a tener más casos positivos porque vas a tener más pruebas que se están realizando. Es correlacional. Entonces, obviamente la prensa no comunica con el flujo de detalles, no lo comunica una enseguida de otra. Pero lo que hemos mostrado, lo que hemos visto es que nos va bien hacerlo a nivel municipal. Por ejemplo, la provincia de Duarte, que fue la que en prueba estaba, ahora la que, una de las que mejor está. Y se debió porque se enfocaron recursos allá, se le dijo vamos a nivel municipal con los alcaldes de allá, es un municipio de la provincia y vamos a hacer pruebas todas las que podamos hacer. Entonces, de que estamos bien, estamos muy bien en muchos países, pero tenemos la limitante de que tú nunca vas a tener tanta prueba como tú quieras. La idea es que tú trabajas a todo el mundo, pero eso es casi imposible. Además que está todo el mundo en competencia para saber quién es que va a tener más pruebas que otros. Entonces, en el sentido, estamos bien. Sí, hay que resuertar el desentimiento social. La gente, ya es mi percepción, no está resucitando tanto. Tuve video de la gente en barrio y eso puede también incrementar el número de casos. Vale a pena mencionar que tú tener unas casos, como dice ahorita, no es necesariamente malo porque tú también creas inmunidad a la enfermedad. Incluso, las fases se pensaron, hace 1, hace 2, hace 3, hace 5, para justamente tú tener personas que se vayan enfermando, que vayan enfermando a la enfermedad, pero que también van a ingrar la inmunidad. Entonces, por eso es que no se le ha abierto en ningún momento a personas con precondiciones y a personas con mayor edad porque esas sí son sobre todo la morir. Si una persona joven no tiene tantas limitaciones, vamos a decir. Se puede enfermar, puede sobrevivir y se puede cuidar. Tú sabes, Ray, qué bueno que tú explicas eso porque eso era algo que yo siempre me preguntaba y no entendía. ¿Por qué se están abriendo cada vez más negocios? O sea, se están limitando menos la cuarentena. Si hay más casos, no debería ser lo contrario, pero ahora como tú me lo presentas, realmente hace sentido que si hay más casos y hay más personas recuperadas, quiere decir que hay más inmunidad. Entonces, en cierto sentido somos más resistentes a la enfermedad. Bueno, mira el caso de Suecia que siempre está abierto. Vamos a ver qué pasa. Aquí todo el tiempo lo único que te dicen es si tú tienes algún síntoma, quédate en tu casa. Pero si no, sal. Sal y enférmate. Te enfermaste, tráncate. Qué bien. Daniel, cambiando un poquito el tema, anteriormente tú mencionaste que en algún momento de cuando Aime estaba creciendo, alguna de las cosas que te hicieron para tratar de tener más reconocimiento y poder también captar diferentes negocios fue aplicar a diferentes hackatones y cosas como esa. Yo recuerdo que en algún momento tú fuiste seleccionado en el programa de Teddy Under Teddy de Forbes. ¿Eso tenía, estaba relacionado con eso o cómo fue esa historia? Esa fue en el año pasado que fue que nombraron a todos los Teddy Under Teddy de este año, o sea, del 2020. Esa ya se salía un poquito de ese plan, aunque voy a ser honesto, yo siempre he querido esa vaina, o sea, yo siempre he querido tener esa lista, yo dije, ya en el último año puedo aplicar, bueno, en los últimos dos años dame oportunidad para eso y también me preparé con personas, le pedí asesoría, gente de publicidad, que tengo que hacer para yo poder lograr eso, algo que yo quería. Pero sí, obviamente eso le da mucha publicidad también a la compañía. Por lo que se trata, básicamente, Forbes, City Under Teddy son, creo que son 300 personas de categoría, que se eligen en cada categoría de 300 personas, por ejemplo, la categoría que yo salí fue salud. Yo apliqué incluso un rendimiento social porque, aunque salud es lo que yo realmente más hago con AIME, yo prefiero que también en otros proyectos que también no son con salud. Pero el punto es que nada, hay que ver como taller en detalle. En ese momento de que quisimos aplicar a todos, eso fue en el 16 y el 17, aplicamos, por ejemplo, a MIT en el 35, aplicamos a Historia Challenge en Unido, a Index, Design for Tomorrow, a un tema de la Unión Europea, un tema de las Unidas, un tema de JCI en Japón. Y esos nombres, esas marcas fueron que no tengan un poquito más de validez ya en el futuro. Qué bien, qué bien. Una preguntita. Tú de carrera eres ingeniero telemático, pero antes de todo este emprendedurismo era ingeniero de software. Ahora que tú estás más envuelto en la parte administrativa, ¿a ti no te hace falta de vez en cuando tirar tu código? Mira, código por ser yo te voy a hacer una disciplina y lo sabes. Yo, aunque a mí me encantaba poder tener soluciones, lo que yo más veía siempre era lo que tú puedes lograr con el código. Y aunque me funcionaba mucho la ciencia por detrás, yo por ejemplo recuerdo que a Max me hablaba mucho de diseño, de estructura de software, pero realmente el código por ser no era lo que más me traía, sino todo el proceso de tú de cero tener una idea, desarrollarla, venderla, hacer dinero, así en parte. Entonces, no es que no me hace falta, si me hace falta ver ese tema técnico, pero yo lo digo, pero no sentándome trabajando, yo lo digo hablando con los técnicos, hablando con, en caso de M, con nosotros, con nuestros empleados, en caso de M.P.E.D., nuestros técnicos analistas. Entonces, yo también aprendo mucho de ellos, porque yo me he enseñado, por ejemplo, Google Puppeteer, que nunca lo había visto, me he enseñado muchísimas cosas que a fin del día como que mejora tanto el conocimiento de ellos como el mío, pero, algo que te digo, yo con el código nunca era tan, vamos a decir, tan fan, pero aún así, sí siento, y puedo decirle una confianza que me descuendo mucho cuando se habla de un proyecto de software. Y la parte de que, o sea, tú tienes la experiencia, o sea, y basta experiencia en desarrollo, entonces ya cuando hay que hacer una implementación o algo, ya tú tienes la realidad de qué es lo que se necesita. Y siempre también, como es una práctica que yo aprendí con Wiener, no sabré a máximo, como también comentarla, por ejemplo, el tema de arquitectura, de reputarla, de tú decirle a la gente lo que es una arquitectura, de diseño, ellos, ya te apuntó saben más que yo porque se ponen a leer muchísimo, pero la idea es que esa cultura también le hace código bien, limpio, y organizado como que se mantenga. Entonces, soluciones como, por ejemplo, yo implementé allá GitHub, también, Team City, también, básicamente, son esas cosas que no había KeySharker tener allá también, en el jasomo.net, en Mapi, por ejemplo. Todas esas soluciones, todas esas herramientas que ayudan al fin del día a que tira código, tira un código mejor, y que también que sea algo que no vaya a explotar. siempre quería implementar a TDD, ahí yo no me sentía tan cómodo aplicándolo, pero si iba a contratar a una empresa para darle clase de eso, pero con el COVID se tuvo que, por supuesto. Qué bien, pero también supongo que esa es mi experiencia que tú tienes con respecto al software, te ayuda mucho a poder elegir a las personas que van a estar en tu equipo para trabajar y tener la mejor que yo. Sí, mira, ahí sí he sido muy dichoso. Por ejemplo, en el momento que hicimos nosotros los directores nuevos cuando llegamos allá, fue ese un diagnóstico de las áreas, de cada área, y obviamente ahí señan los míos y también que no son los principios de cada uno de los programas que había. Pero tanto en Mapi como en AIME, yo tengo la dicha de que son gente siempre muy capaces que están con nosotros. Entonces el trabajo se hace fácil, como que puedo decirles algo como se lo hacía ahora porque tiene esta razón y esta razón, como que a ellos se les hace muy fácil porque es algo que ellos a cierto punto siempre querían. Entonces, yo haya contratado alrededor de ocho personas, a las cuales tres son de desarrollo y también me tocó la suerte de que sean muy buenos y muy capaces. En AIME ya somos doce, a las cuales siete son de desarrollo y ahí también yo, siendo muy honesto, hoy con AIME voy un poquito más forzado, no solamente por el tema de idioma, pero también por el tema de la tecnología que se usa. Entonces, en un principio yo sí hacía tecnologías en AIME, pero ya tengo dos años que no. Entonces, lo que yo sí digo es usarlo más rápido, o sea, usar lo que más, lo que mejor soluciona un problema. Entonces, muchos clientes, no puede ser otro tipo. Este tipo yo no voy a hacer, nunca voy a decir que sea un montón de, cuando tengo gente que pueda hacerlo en Rubio o que pueda hacerlo en Python, que a otro cierto punto es un poquito más rápido el desarrollo, vamos a decir. buen cosa en Note. En Note. Exactamente. Entonces, ya cuando es un poquito más robusto, ya cuando es un poquito más grande, por ejemplo, el tema de la aseguradora, que hay como, no sabes, ya un, lo que hay que mantenerlo, que tú posiblemente el equipo que lo están manteniendo ahora no va a ser que lo mantene en los años que vienen, y ahí es un poquito más robusto como punto net. Ahí yo sí me manejo y me defiendo un poquito más. Pero, por lo menos, el tema de estructura, el tema de la escritura que se va a seguir, el tema de seguridad, que son otros temas ya también, pero que también se habla mucho, y eso se mantiene. Y que va a tener que en AIME, por ejemplo, lo que se hace es mucho ETL, mucho extracción, transformation y load de datos. Entonces, las soluciones que hay para eso son un poquito más fáciles porque lo que quiere poner todo, bueno, va a ser datos bien normalizados o bien estructurados. Entonces, ya la aplicación sale sola con esa data así. Cerrando un poquito el episodio ya, ¿hay algo que tú quisieras mencionar que nosotros no te hayamos preguntado? Bueno, siempre, hay un tipo de cosas como que pueden decir algo al público, como que yo pienso. Yo siempre digo lo mismo, como que, para uno, realmente puede ir a un sitio, lo que tienen que prepararse y se procederán. Entonces, por ejemplo, Javier me dice que no, primera vez, yo solo lo voy a aplicar. First, el entretenido que no, otra vez, el entretenido que sí. En Jaime, cada proyecto que es exitoso, hay por lo menos siete mandos, o sea, siete que dicen que no. Entonces, ese es el perseverante y saber cuándo hay que cambiar guías. Por ejemplo, en Jaime, en un momento tenemos que cambiar la forma de hacer un pitch o hacer una presentación o hacer un tipo de modelo de negocio por otro. Entonces, esas son cosas que se aprenden en el camino y lo que yo quise estar ahora es por ser más perseverante que otra persona que no lo sea. Bien, bien. Y con respecto al futuro de Rainier Mayor, ¿cómo se vería? De aquí a, no sé, dos años. Bueno, en dos años yo tuve el graduado de Harvard, no sé qué va por ahí. Me meto en Harvard crear más relaciones de negocio, no solamente tanto aprender, pero más relaciones. Yo voy a la escuela de government en la escuela de business, más precisamente en la escuela de government. La business va a ser una especialización en la escuela de government. Pues la idea es yo tener esas relaciones con esos futuros líderes del gobierno o más cercanos. Entonces, solamente para el tema de salud, aunque salud es muy interesante, yo siento que hay otros temas donde tecnología puede ayudar muchísimo. O sea, no en vez, sino además. Entonces, la idea es ayer yo tener nuevas relaciones con esas personas que me van a ayudar a hacer solamente impacto, pero también hacer algo que sea lucrativo. Entonces, al fin del día la meta de nosotros es poder impactar cuánta gente sea y ir haciendo dinero en casa. Súper. Ray, pues en nombre del equipo te voy a agradecer por darnos tantas luces, como decimos en el español dominicano. Es muy interesante saber las interioridades, la tecnología que se ha estado usando detrás de las decisiones que se están tomando con el tema del COVID. Y bueno, muchísimas gracias por iluminarnos un poquito. Gracias a ustedes, un placer. Cuando quieras vuelvo. Súper. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Déjanos saber qué te pareció el nuevo formato. Y si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en YouTube, Spotify, Stitcher y Apple Podcasts. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!